Con Manuel Silva y Natalia Moretti, por La Mega. Ay, ya yo aquí picándote un pasticho al aire, Dios mío. No, cero. Nos estábamos picando quesillos al aire. Pero es que estamos emotivos también. Claro, ¿cómo no vamos a estar emotivos si además tenemos el feedback de ustedes que nos están mandando mensajitos? Carolina, feliz de que regresaste. Manuel, Natalia, eres excelente. Bienvenida, qué gran cambio. Gracias, Karo. Oye, vale, espero que estén vacilando. Esto fue así, para que no haya duda. La radio nos habla de un cambio. Y eso pasa casi siempre. Exacto. Bueno, yo, epa, epa, epa. Es que hoy tengo la palabra epa y estoy emocionada, pegada. No importa. Pero, es verdad, no importa. Pero, la verdad es que yo entré en un cambio también. Yo entro en La Mega gracias a estos cambios que pasan. Claro, pasan cambios. Nos dicen, vamos a cambiar. Y nosotros decimos, ok, pero es el momento de que cambien también otras cosas. Y aquí están. Tratamos de que este sea un proyecto con mucha fuerza visual, donde en los cortes comerciales y en los cortes musicales ustedes van a seguir teniendo contenido que cada vez va a ir creciendo más. Ahorita, de repente, solamente nos estaban viendo en Mundo UR en vivo. Esto se ve en YouTube. Van a ver, de repente, cómo pasa la gente mientras está trabajando. Pero en otras entradas hemos hablado con ustedes. Y a medida que pasa el tiempo, van a tener contenido ahí. Estas primeras semanas vamos a explicar mucho para que entiendan de qué va. Claro. Y por lo menos lo más fino, yo no había, y se los digo a ustedes, no había nunca trabajado también con esta dinámica de poder tenerlos, aunque no estamos respondiendo. Yo no estoy respondiendo acá en el chat, pero miren, les voy a poner hola para que vean que es verdad. Los tengo ustedes al lado. Estoy mientras vamos hablando y tenemos, pues, obviamente estamos concentrados y nociendo lo que les vamos diciendo. Es primera vez que los tengo tan cerca. O sea, Carolina, te tengo ahí. Sí, Livia, Rax 2013, Randolph. O sea, los voy, los voy leyendo. Bueno, Randolph estaba diciendo, no se escucha. Espero que ya se esté escuchando. No, eso seguro fue en el corte, que estábamos solo mostrando la cámara, o sea, al aire. Los que nos escuchan en radio escuchaban música mega maravillosa. Pero los que estaban en YouTube no escuchaban nada, simplemente veían a la gente pasando. Eso mañana no va a estar pasando, mañana van a tener musiquita y vamos a estar mucho más conversando con ustedes. Nati, tenemos una noticia hermosa. Producción nos está haciendo señas. Ok. Que así como estamos leyendo mensajitos, hay una señora, una abuelita, que nos quiso llamar para darnos una bendición. No, yo no te creo. Podemos poncharla al aire. ¿Cómo se llama la señora? Yo no te creo. Mary. Mary. Esto es una bendición. Aló, señora Mary. Aló. Ay, Lleva, no suena. Aló, aló, aló. Lleva, creo que está colgado. No, no, no. Mary, nos tienes que llamar otra vez. Alguien salió, alguien sacó una llamada de acá. Porfa, apaguen el, esto está así en caliente. No hagan llamadas, no ocupen la línea para ver si la señora llame. Por favor, señora Mary, vuelva a llamar. Si usted nos llamó, queremos hablar con usted. Bueno. Que una señora diga que nos quiera la bendición. Ay, no, y acá también nos están diciendo cosas tan bellas. Isabel Primera nos dice, hola mis amores, excelente dupla, que se venga la reunión en la casa. Yo creo que tenemos que hacer esa reunión. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero tenemos que construirlo, ¿no? Esto es poco a poco. Bueno, yo aquí voy tocando madera, voy tocando lo que se pueda, pero esa es la idea. La idea es que me dijeron que no me podía alejar mucho del micrófono y yo estoy aquí haciendo una fiesta. Claro, porque cuando tú estás de lejos, pero de repente cuando estás de cerca dices, bienvenidos a la casa. Claro, y me pongo así, me pongo... Este es tu programa. Kairam Navas. ¿De qué quieres que te haga la... te hago la voz de que locutor de que... te hago el que quieras. César Miguel Rondón. No, 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 no me sale, no me sale. Me sale ahí una imitación muy chima de César Miguel. La señora Mary llamó, llamó la señora Mary. Aló, señora Mary, aló. Aló. Aló, señora Mary, bienvenida a la casa. Nos escucha. Aló, claro, mi vida, claro que te escucho. Mira, mira, contestá, no, mira, contestá. Bueno, buenos días, señora Mary. Buenos días, mi amor, Dios te bendiga, bella. Ay, tú tenés igualita a la nieta mía. Yo tengo doce, ¿ah? Tengo doce. A tú tenés igualita a Carolina, ¿vale? Ella loca. Te cuento, ¿cómo estás? Buenos días, qué emoción. Mira, sí, contestaron. No te lo puedo creer. Mira, la señora está como muy emocionada. Bienvenida a la casa, señora. Estoy emocionadísima, ¿vale? ¿Cómo estás usted, mi amor? Mira, bien. Nada, y nos escucha bien ahorita. Claro, claro, escucho perfecto, perfecto. Me ve, mucho gusto. Mi nombre es Mary Martínez. ¿Cómo estás? Y para todo lo que me están escuchando, ¿eh? Mi vida, lo estoy llamando para felicitarlo por el programa. Ajá, ¿y qué le ha gustado? Está buenísimo. Mire, de verdad que yo, yo te voy a decir, yo todos los días lo oigo. Yo le digo siempre, ¿cómo se llama? ¿Usted es oriental? Claro, mi amor, del oriente para siempre, es así. Señora. O sea, Mary, por favor. Yo le voy a llamar Gladys, porque es que yo no puedo creer. ¿Quién es Gladys? Es él, sí. Mira, son amigas mías. Ellas siempre ponen la mega bien tempranito. Yo no sé por qué se despiertan, porque no tienen oficio. Pero bueno. O sea, que usted escucha la mega siempre. Siempre, siempre, mi amor. Yo, 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 la mega y yo, yo y la mega, pues siempre, forever. Es así, ¿no? Oye. Oye, Mary, pero Mary, qué bella. No lo puedo creer. Qué honor. Mary se acaba de lanzar for Eva. Mira, Mary, o sea, que ya tú sabías de nosotros. Nos habías escuchado en proyecto. Por favor, por favor. Por favor, yo, 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 yo sé todo. Yo sé todo. Usted está todos los días tempranito ahí, ¿no? Tú, tú eres, ¿cómo? Tú eres chatín, ¿no? Chatín, Erika, ¿no? Chatín. No. Señora Mary, no. Eso ya, eso pasó. Erika, nosotros somos Natalia y Manuel. Somos como un chatín. No somos chatín y Erika. ¿Cómo un chatín y Erika evaluado? No. Es que ese no es chatín. Ya va como que tú no es chatín y Erika, ¿cómo así? Y yo, es que Erika, ¿cómo, cómo, cómo se llama esto? Bueno. Yo quiero hablar con la señora Mary todo el tiempo. Mira, Mary. Mary, bueno, porque somos, somos nuevos, pero danos una oportunidad. Te vamos a, te vamos a conquistar como lo hizo chatín y como lo hizo Erika. Yo soy Manuel, ella es Natalia. Hola. Y vamos a ser los que vamos a llevar este programa llamado La Casa. ¿Aló, Mary? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha, Mary? ¿Aló? 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 Yo me quiero dedicar a la comedia, eh? Ah, no, bueno, ¿estás lista para hacer stand-up, Mary? Claro. Bueno, vale, yo sé quiénes son ustedes. Casi. No, no, broma, Mary, tú. Mary casi me hace un suaj a mí. Eje, claro, está pendiente, mi amor. Mira, Manuel, tú, 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 tú eres Manuel Sirva. Ajá. Y Natalia Motiti. ¿Cómo es que tú eres italiana? No, mi amor, Motiti. Moretti, Moretti. Moretti, Manuel Sirva. ¿De ti? ¿Qué es un Manuel Sirva y Natalia Moretti? Mira, mira, pero cuéntame algo, Mary. Tú habías dicho, me estás hablando de Gladys. ¿Quién es Gladys? Ay, no, no me hables. Cuéntanos de tu gente, cuéntanos de ti, queremos saber de ti. Mira, mi amor, ¿qué te puedo decir? Yo soy bella, bella, mi amor, siempre, desde que yo me vine allá de Carupa, ¿no es? Yo vivo aquí en Caracas, tengo 12 nietos, bello, mi amor, les voy a mandar fotos. 12 nietos. ¿Cuántos hijos tuviste tú? A ti te gusta la fiesta, ¿no? A ver, respétame, respétame. No, no, Mary, no, Mary, no, 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 un chiste. Pues yo te puedo dar la bendición, ¿ah? Mucho cuidado, pero... Échame la bendición y échale la bendición a la casa, por favor. Te puedo echar lo que tú quieras, mi amor, cuando tú quieras. Mira, bueno, nada, yo de verdad estoy muy feliz porque mi sueño era siempre hablar en radio, ¿me entiendes? Y bueno, yo, no sé, yo tengo ganas así como de darle algo especial a ustedes, ¿sí me entiendes? Ay, Mary, pero ¿cómo qué? Sí, porque es que yo lo escucho a ustedes ahora que van a estar aquí bien tempranito con nosotros y yo digo, mira, esta gente quería, esta gente que échale una bendición, ¿sí me entiendes? Échame la bendición, pues. Yo, bueno, mira, esto dice así, a ver, papá Dios, ¿verdad? Que papá Dios me los bendiga, mi amor, de los pies a la barriga, a ustedes, bueno, a, ¿cómo se llama? A la casa y para todos los que nos escuchan porque ahora yo soy parte del programa. Ay, gracias, Mary. Mary, eres parte del programa. Mary, Mary, tú haces empanadas buenas porque tú eres oriental, tienes que hacer empanadas buenas. O sopa. Yo te hago empanadas, yo te hago canolis para la miriti esa que está contigo, lo que tú quieras. Hola, la miriti. Moretti. O sea, me mató que sabe hacer canolis y se hace empanadas en oriental que hace canolis. Mira. Todo, todo, cuéntame. Mira, Mary, te vamos a esperar, estás invitada, la gente te aclama en YouTube. Mary. Dicen, un espacio para la señora Mary, por favor. No me digas eso, no me digas eso, me pongo roja, ¿qué? Mary, tú siempre soñaste con trabajar en televisión y en radio, ¿verdad? Claro que sí. Tú no sabes, yo, sí, 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 yo hubiese, mira, si yo hubiese sido joven, ¿no? En la época de los YouTube, yo hubiese hecho programa, programa de cocina. Claro. Pero bueno, estoy aquí feliz, le tengo a usted, bendiciones, mi amor, bendiciones, Nati, bendiciones, sirvan. Que les vaya bueno y bueno, invírtame. Yo voy cuando quieran, pero sola, ya digo. Mary, te vamos a tener aquí, vamos a prometer, la vamos a traer para acá, para que conozcan a Mary. Y tiene que estar aquí, que todo el mundo disfrute del talento de Mary. Mary, puedes pedir esta entrada diciendo, porque tú eres una artista, Mary, de Oriente, pero con mucho acento oriental, dices, ya venimos con más de la mega donde sea. A mí, a mí, a mí, a mí, a qué presión, después yo le digo, ok, a ver, bueno, bienvenido, ¿cómo es que era, perdón? Ya venimos con más, por la mega donde sea. A mí, 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 a mí. Yo me lo sé, ya, ok. Ya venimos con May, con el poco de la casa, por la mega donde sea. ¡Gracias!